Buenos días, buenas tardes o buenas noches Llegamos a la última sección de mi colección de maquillaje En este caso me va a dar una luz que flipas En este caso vamos con labios Tengo que adelantar que me he deshecho de más de los que pensaba que me iba a deshacer Porque este apartado de mi maquillaje lo toquetego mucho para deshacerme de labiales Pero aún así tengo un montón He hecho swatches de todos los labiales Que eso está súper guay Quédate a ver el vídeo Si te gustan este tipo de vídeos por favor dale a like para yo saberlo Suscríbete al canal si no lo has hecho para ver más vídeos Ya no de estos porque ya hemos terminado la saga Que si no has visto alguno de los vídeos te los dejo en la tarjeta ¿Qué estaba diciendo? Que me comentes que te apetece ver ahora que se ha terminado esta maravillosa saga en el canal Para así tener más ideas de vídeos entre vídeos Los productos de labios los tengo todos en este cajón De la cajonera que tengo aquí Pero los voy a poner encima del escritorio para poder verlo bien Porque como veis mucha luz no tengo Esta es mi colección de labiales Y os voy a enseñar ante una cosa que se me pasó por alto El maquillaje de rostro Porque lo tengo guardado en el mismo cajón que los labiales Por espacio básicamente Es esta paleta de Benefit En la que tenemos bronceador O polvo de contorno Y cuatro coloretes Me gusta mucho Me la voy a quedar off course Este colorete me parece increíble El Rocatur también De aquí el que menos me gusta es el Dandelion Pero bueno me gusta bastante en sí Voy a ir enseñando los labiales Estos ya los tenía Yo decidí que me iba a deshacer de ellos Así que lo enseño primero para poderlo quitar de plano Y se trata en primer lugar Labial de L'Oreal El tono 004 Y el problema que tengo con él Básicamente es que El acabado es como un polvado Este tipo de acabados en el labio No me gusta demasiado Por otra parte El tono Sting Grey O Sting Grey De Color Pop De los Ultramate Y la cosa es que yo Estos labiales no los estoy utilizando tanto Porque no puedo utilizar muchos mates Y este color es muy 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 oscuro No me desagrada Pero es que no utilizo porque es mate básicamente El tono Tulle El tono en sí Me gusta un montón Pero no utilizo los labiales Ultramate Porque me secan muchísimo el labio Un labial de Avon Si no recuerdo mal De la línea Mark En realidad este es Shine Es que lo descarté también Por el caso de que sea mate Pero estoy leyendo que es Liquid Laker Shine Este me lo voy a quedar Porque creo que no es mate De los labiales de Mulac Me voy a deshacer de este tono naranja Porque es un naranja demasiado claro Tengo otro naranja de MAC En caso de quererme poner un naranja tan potente Me pongo aquel Y por último de Wet n Wild Ya tenía decidido que me voy a deshacer Del tono Pinker Bell Que fue un regalo también Me da mucha pena deshacerme de regalos Pero es que es lo mismo Es un tono que no me pongo Continuamos por la colección Y os comento esta maravilla de Dios Es un gloss de Color Pop De la colección de Catherine Lies En concreto es el tono Moon Child Y es mi gloss favorito Es un tono labio con un reflejo dorado Es que la textura de los labiales Gloss de Color Pop Me ha flipado Me ha encantado Y el tono Bumble Que fijaros cuánto lo he usado No recuerdo si era Satin O Ultramatte De este no me voy a deshacer Aunque sea Ultramatte Juraría que es mate Pero es que lo he utilizado tanto Se ha borrado Y el tono es tan bonito Por otra parte tengo de él Un labial mate Pero en stick Que me gusta bastante Pero creo que me voy a deshacer de él Porque tengo otros rojos Que prefiero Por otra parte El tono Mama Ultramatte de Color Pop Que sí que me quedo Porque Buaf Es increíble El Uppillion Sí que me gusta de este Es mucho más cómodo Y en serio Es que es un color tan bonito Por aquí sale Magic One Que es uno de mis labiales favoritos Es de la gama Ultra Satin De Color Pop Tiene ese pincel Que es mucho más esponjoso Que otros de Color Pop De Kiko Tengo la barra De esta gama que era recta No sé si ahora mismo Sigue estando Porque Kiko cambia mucho Las gamas de labiales Es el tono 904 No me acuerdo cómo llegó a mí Si os digo la verdad Pero me voy a deshacer de él Porque sé que es un tono Que no voy a utilizar Prácticamente nunca Ultra Satin De Color Pop También en colaboración Con Catherine Light El mismo que este Pero es un tono Increíble Creo que es el único tono Así más llamativo Que tengo de los Ultra Satin Y teniendo en cuenta Que estos labiales transfieren Que pueden manchar y eso Es un poco como atrevido Ponérselo Obviamente no me puedo deshacer de él Es el único labial que tengo de Ofra El tono Verona Y estoy obsesionada Desde que lo tengo Es un Long Latin Liquid Lipstick Pero no es mate De que reseca O sea para nada De hecho transfieren Es que no es el típico labial mate Es un tono Que en la mano Lo ves súper oscuro Pero en el labio queda O sea es que me parece impresionante Y la textura En serio me ha encantado Y quiero hacerme con más Uno de los dos labiales En este formato Los Lipstick De Colourpop Que tengo Es el tono Hype Girl El otro que tengo es Lumière Y lo tengo en el neceser del trabajo Así que no lo puedo enseñar Pero obviamente Aquel me lo quedo Y este Ostras ¿Qué le ha pasado? ¿Esto qué? Se ve como está Blanquecino Obviamente No me lo voy ni a probar Esto Adiós De Dermacol Tengo dos labiales De la marca de 16 horas Me voy a quedar con los dos Obviamente Me encanta esta textura Mi labial favorito Es el tono 12 Y es un tono así Nude rosa Que me flipa Quiero comprarme Más organizadores De estos Para estos labiales Pero tengo que ir al chino Ahora mismo Los tengo sueltos en el cajón Y el tono 04 Si no recuerdo mal Que es un rojo Tan impresionante Tengo otro gloss En este caso de Flor Mar De la marca Smoothie Blink Gloss Que no es una de lineal fijo Porque fui a buscar más tonos De este gloss Y no los hay Me encanta la textura Del gloss El aplicador Y cómo se siente Y da un fresco No sé Me gusta muchísimo Por aquí tengo Un tono negro Voy a seguir con él Pero básicamente Porque no tengo Ningún tono negro Es muy barato Es de Vine Coins O sea No es de muy buena calidad Simplemente es porque En algún momento Quiere hacer algo con negro Básicamente Y por aquí tengo Un gloss de Dior Que me regaló Paula Que es impresionante El pincel no es de mi agrado Es un tono naranja Con reflejos dorados Que creo que voy a utilizar Muchísimo en verano De Flor Mar Un Slick Matte Liquid Lipstick Que me gusta mucho el tono Pero no quiero labiales mates El tono no es feo No creo que me sentase mal Pero no Y sigo por una parte Con Nars Con un labial En el tono Mysterious Red Es de este tipo En Jumbo Es el único labial De Nars que tengo Es un tono Que me parece precioso Y en los labios Este labial es muy cómodo Es verdad que es mate Y no es como un liquid lipstick No reseca tanto Por otra parte Tengo de ver De la gama Magic Glitter Lips Que no sé qué tono es Pero vamos Es el rojo Estos labiales están Bastante guays Porque es Pues un rojo Pero cuando Te frotan los labios Sale un viaje de glitter En dorado Y rojo Así que me lo voy a quedar Porque me parece Súper divertido Y especial Tengo un gloss De Chanel Este es el primer gloss Que yo tuve en mi vida Cuando me quise hacer Con maquillaje más Buenecito Me lo regalaron Mi padre por reye Y jamás me desaría de él Está casi gastado Esto está bueno Oh No está mal En serio Se ha puesto mal Oh Me tengo que deshacer de él Y por otra parte De Flormar Metallic Lichamer Que es en dorado Es una cosa Súper rara Que me lo voy a quedar Por lo especial que es No creo que lo utilice Todos los días Porque es un tono Bastante extraño Un gloss de Too Faced De la línea Sweet Peach Que me encanta el olor Y la textura A los labios Es verdad Que soy más de colores Más neutros Pero Mira Tener así un gloss Más divertido Lo que digo Para verano Me parece súper guay Así que me lo quedo Y por otra parte De Kiko Tengo un labial También está un poco Extraño Tiene un tono Súper raro Que es verdad Que es muy flúor Extraño Tiene ahí un circulito De hidratación Por dentro Pero me lo voy a quedar Porque Que me parece Tan diferente Que para un día Que me apetezca Pues me gusta mucho Terminamos con todos Los que tengo así Sueltos Vamos con Los que están Ordenaditos en su sitio El primer labial Es uno de los primeros Labiales que yo recuerdo Tener Es de Bourjois De la línea Rouge Edition Y es el tono 02 Es verdad que no es el nude Que más me gusta ahora mismo Pero le tengo Tanto cariño Me gusta mucho La textura Cómo se sienten los labios Este labial Me gusta bastante De Flormar De la línea Deluxe Cashmere Lipstick Style Y lo tengo un tono Súper raro Pero hubo una época En la que estaba obsesionada Con estos tonos morados Recuerdo hablar con Esther De este y de otros tonos Así morados De la colección Me lo voy a quedar Sé que no lo voy a utilizar Demasiado Aquí hay muchos labiales Puede ser que me traen Muy buenos recuerdos Y que son como muy especiales Entonces me lo quedo De Deli Plus Tengo el tono 14 Que fue de una colección Que es un tono Muy chulo Y la textura Lo mismo es mate Pero es bastante cómoda Y de los Liquid Suede De NYX Tengo dos tonos El tono gris Que es súper especial Me lo voy a quedar Of course Lo malo de esta línea Es que no se seca del todo A ver lo malo Lo malo por los colores Es así Transfiere Que se te puede manchar los dientes Pero joder ¿Por qué está tan líquido? Pero son dos tonos Tan bonitos El aplicador no es mi favorito Rimmel De la línea de Kate Tenía bastantes labiales Pero ya solo me queda uno Que es en el tono 110 Que es el que me parece así Más especial Y de Floor Mart Tengo el tono P328 Que es también un tono coral También me lo quedo De Colourpop De los Ultramates Aquí está el tono Limbo Es un marrón Que es que me parece Súper, súper guay Y me quiero quedar Porque cuando quiero un marrón Súper oscuro Este es el único que tengo Vaya Así que aquí se queda De Too Faced Tengo de las Melmed Una mini talla El tono Melted Peony Me lo compré para la gama No me he comprado Ninguno en talla grande Ni me lo compraría Porque no son los labiales Que más me gustan Pero bueno Me gusta el tono Por tener un rosita De NYX Tengo el tono Thalía De los normales De toda la vida Me gusta Pero una compañera Cuando me lo puse Me dijo un día Que me pasaban los labios Y fue como En serio Porque no le gustaba nada Pero a mí me gusta Así que yo me lo quedo De Maybelline De los Super Stay 14 horas Tenía varios tonos Pero ya solo me queda Este que es el 160 Porque es un tono Que me parece Súper bonito Y de Wet n Wild De los Liquid Cat Sweet Solo tengo este tono Y es que estos labiales Lo mismo Pues son un poco Eran mates del todo Hace un montón que ahora Me lo pongo Sí, mate lipstick Y claro Por eso no me he hecho Con más tonos Pero este es muy bonito Y lo voy a mandar Enseño ahora Mi colección de labiales De MAC Tengo uno más Que está en otro De los compartimentos Porque ya no me cabían más De hecho tengo tres Empiezo con los de MAC Por aquí tenemos Up The Amp Que es uno de los primeros Labiales de MAC Que tuve Me flipa Es un tono morado Que me parece Súper bonito Si queréis empezar Con los morados Pero os da un poquillo De miedo Este tira un poco a rosa Y es uno de los más fáciles De llevar Es de la gama Que no lo he dicho Amplify Que no es mi gama preferida La verdad Lustre me gusta menos Pero Amplify No me gusta demasiado De la gama retro mate Solo tengo un labial Que me conquistó Porque lo tenía Mi amiga Marina Y me enamoró Cuando me lo probé Y es el Flatos Fabulous Esto es más llevadero Que un labial mate Fijo Pero reseca Es un tono Increíble Me parece Súper súper bonito Tengo el Candy Jam Jam De la gama mate Que lo cogí de colección ¿Vale? Pero esto lo tenéis En lineal fijo Y es un labial Súper mítico Es verdad que no lo utilizo Muchas veces Pero Guau Esto es coleccionismo Muy El Morange Que también está En gama fija Pero yo me lo pillé De colección Porque quería tener Este labial Y bueno Me esperé una vez A pillarlo así Más bonito ¿No? Una pasada También de la gama Amplify La gama mate Es una de las más famosas Y es que son muy cómodos Y también tengo El tono Stone Que es Muy especial Me lo he puesto Pocas veces Pero me parece Súper especial El tono Diva De la gama También mate Que lo tengo Muy destrozado Porque este labial Sí que me lo he puesto Muchísimo Hubo una época En la que este labial Me identificaba Mucho, mucho, mucho Ahora estoy mucho más Por nude Pero Buaf Este labial Es increíble De la gama Cream Sheep Que tampoco me entusiasma Es el Coral Bliss Que si me tuviese que arrepentir De algún labial De MAC Que tengo Es este Con los otros labiales Aunque sean tonos Súper raros Que no utilizo tanto Me lo pongo Y me sienta bien Y me gusta Este labial No Otro tono que tengo De los mate Es el Honey Love Este sí que me gusta Un montón Y lo he utilizado muchísimo Es decir que Mi labial favorito De todo el mundo Es el Viva Glam Viva Glam 2 Creo que es Cremoso Pero Un estilo A este tono Yo lo tuve Pero lo perdí Muy bien Sí porque me lo llevaba A todos lados Era de la gama Satin De hecho porque La gama Satin Es mi favorita de MAC Aunque no tengo tantos Labiales de esa gama Pero son súper cómodos De verdad Tengo el tono Brave Que es un tono nude Pero más tirando a rosa Que me parece Súper bonito El labial de MAC Más reciente que tengo Es el Bricola Me lo compré Porque me lo probó Este y me gustó Muchísimo Es ese estilo Deja Que me encantó Otro labial que tengo Por aquí De la gama mate Es el Russian Red También súper famoso Y un labial que es Impresionante El color que tiene Y por último De este huequillo De la gama Satin El Spirit De la gama nude Pero un poco más Marrón Más fuerte Voy a terminar Voy a terminar de enseñaros Los de MAC Que son estos tres Y por aquí tenemos Un tono que no se lee Un carajo De la gama mate Rouge on Show Que yo sepa Este no está lineal fijo Y es otro rojo Que tira mucho más A rosa Los Viva Glant El Ariana Grande Que este tono es Increíble Y que obviamente No utilizo tanto Pero me encanta Y de los Liquid Retro mate Liquid color Que son como los labiales líquidos mates De MAC Tengo el tono Dense with me Son mates O sea Por esa razón No me haría con más Porque el tono es precioso Y hay algunos tonos Que sí que me gustan bastante Pero al ser mate No me voy a comprar más Porque no me los puedo poner Tantas veces Se me resecan los labios Una barbaridad Seguimos con Este hueco De ABON De la línea también Marc Como hemos enseñado antes Pero no exactamente La misma línea Tengo el tono Rosy O' Blue Que vuelve a ser un nude Teniendo los demás Que se parecen Utilizo un montón Y los cremosos Debería deshacerme de este Me da pena Porque es tan chulo Tan bonito Venga Me voy a deshacer de él Voy a ir por los que tengo De Wet n Wild Por una parte tengo Mouth Out Here Que es un tono Súper bonito Este lo usé un montón Lo malo de estos labiales Son para cañín de mierda El Sugar Prune Fairy Que es un clon En cuanto a color De uno de MAC Que realmente no me acuerdo Ahora mismo El Rebel Creo que sí Que es el Rebel de MAC Lo que pasa es que la textura Rebel de MAC Creo que es Amplified Entonces prefiero esta Aunque sea mate Estos mates son muy cómodos También tengo el tono Razebut Me gusta aún más Que los otros Es un color que me encanta Y por último Tengo el Varite All He estado viendo Los Varite All Nuevo Y no son como este Pero este vuelve a tener La película esa blanca Que no me gusta un carajo Así que me voy a deshacer de él Y seguimos Por aquí tengo El labial Lumiere 2 Creo que este también Era mate fijo Me lo voy a quedar Porque el color me gusta un montón Aunque no me lo ponga tanto El tono Viper Que es también un tono Bastante oscurito De este me voy a deshacer El tono Mars Que este me lo quedo Sí o sí Porque es que es un tono Increíble El tono Eco Park Que coraje que se le vaya Tan rápido el nombre Porque ahora no me acuerdo Si era un no mate o no El tono Alisa Que sí que es un satin El tono November Que es mi tono de labial preferido Me encanta Digo mucho que son mis preferidos Que tengo unos cuantos ¿Vale? Pero este rollo de labial Me encanta Y es que la textura Es súper buena Y el tono Dreamy Que también es un ultra satin Obviamente también me encanta Soy mucha de estas tanas Mi mano ya está diciendo No puedo borrar más Creo que todo esto Estaba organizado por color Pero bueno Ya no Seguimos con labiales Como no De Essence Tengo el tono 16 De no sé exactamente Qué gama Es un tono muy bonito Pero me voy a deshacer de él Porque tengo muchos parecidos Y sé que no lo voy a utilizar De Kiko Tengo el tono 092 Que durante un tiempo Este fue también Un muy favorito mío Y me lo voy a quedar Por esa razón Vamos Es que es Prácticamente labio Me flipa El tono 87 Que es un tono Pues mucho más rojo Del que me voy a deshacer Porque tengo algunos parecidos De Flor Mar De la línea Longwearing Que no me acuerdo Si sigue existiendo Como tal esta línea Tengo el tono L10 Este color me encanta Muy bonito Y debería utilizarlo más El tono L15 Sí Este tono rojizo Que también me voy a deshacer de él Porque tengo algunos parecidos Y el tono L01 Que es un tono nude Pero bastante anaranjado También me voy a deshacer de él Me estoy deshaciendo de un montón En este cuadradito De Kiko Tengo de dos gamas aquí Distintas Vale Por una parte Tengo de la gama Stylo Si no recuerdo mal El 807 Que me encanta Lo he utilizado un montón Naranja Esta gama es como muy brillo Muy bálsamo labial Y el tono 817 Que es un tono rosa Es muy guay Y de otra gama Que esta sí que no me acuerdo Cómo se llama El tono 923 Que es un moradito Muy como Abdean Pero no es exactamente igual Y el tono 914 Que volvemos a un tono Como rebel Pero no De este me voy a deshacer Porque sé que no lo voy a utilizar No es un tono Con el que yo me ve Ahora mismo muy favorecida Y se parece A algunos del estilo Y ya vamos Con la última De todas De Flor Mar Tengo aquí un labial Que es muy raro Que ya he estado a punto De deshacerme de él alguna que otra vez Y que está manchado Aleluya Este labial Sí Ese tono que casi no se ve Me lo voy a quedar Para hacer degradados Con otros labiales Por eso veis que estaba manchado De Catriz Tengo este tono Que es el C02 No sé si es de una colección O de una línea de Catriz Es un tono también muy extraño Que básicamente es reflejo raro Y lo mismo Me lo quedo por tema de experimentación De Astor Tengo un mate En el tono 026 Es un tono muy bonito Un poco parecido a algunos que tengo Pero aún así Me lo quiero quedar Porque es bastante cómodo Muy fácil de aplicar De Astor Tengo uno De la colección Heidi En el tono 013 Que también es un color Súper, súper, súper Súper Oscuro Casi negro Pero no es negro Es morado Pero prácticamente negro Lo que no sé si está en buen estado Porque pinto un poco extraño Pero aún así me lo voy a quedar De Deli Plus Tengo uno De una navidad En el tono 01 Que es un nude Uno de los primeros nudes Que tuve de hecho Que me gusta muchísimo Y es súper, súper cremoso Y de la misma gama de antes Style de Kiko También tengo el tono 806 Mucho más naranja Clarito que el otro De Cap Bondi Tengo solo un labial De toda la gama que tiene Y es el tono Anderaje Red Es un tono muy bonito De hecho O había, no me acuerdo En Deli Plus Un clon El 15 creo Me suena muchísimo Hice un vídeo de ello Es un tono muy bonito Y que me voy a quedar Por supuesto Maravilla de labial De Sleek Tengo un tono Que es el Candy Can Es un tono bastante Raro Me lo voy a quedar No me lo pongo demasiado Pero me gusta mucho Y lo mismo Por coleccionismo Es un labial Que me gustó mucho Comprarme Y de Flormar Tengo un labial Que es el de S14 Fue una colección Y este labial También recuerdo Que me gustó muchísimo Y me quise hacer Con un tono azul Pero al final No me hice con él De Maybelline De los Super Stay 14 horas Tengo el tono rojizo Del que me voy a deshacer Porque aunque se aplica Muy cómodo Y está muy bien Tengo algunos rojos Ya que sé que voy a utilizar Antes que este Y de Essence De los Metal Shock Tengo aquí un labial Rosa Que me parece súper chulo Es también un labial Que bueno Que no utilizo demasiado Y ya está Esta es toda mi colección Y aquí están los labiales De los que me voy a deshacer Así que no está mal Teniendo en cuenta Que yo me creía Que con los que os había enseñado Al principio Ya no iba a deshacerme de más Está bastante bien Y eso ya de verdad Ha sido todo Esto ha sido mi colección De maquillaje Coméntame Qué te ha parecido De las cosas que me he deshecho Si te parecen bien Si te gustan Si no De los productos que he enseñado Si tienes la misma opinión que yo Vaya el flequillito Por un tiempo No voy a hacer este vídeo De nuevo Porque no es necesario No cambio tanto de colección Imagino que a lo mejor Haré un vídeo de organización Si consigo cambiar Porque es verdad Que no me gusta Del todo Como tengo las paletas Los lápices Y los labiales Si no me conocías Y te ha gustado el vídeo Y todavía no te has suscrito Por favor Suscríbete Para ver más vídeos Y dale un like Porque te he conseguido conquistar O sea Lo merece Nada Coméntame qué te parece Por los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias Por llegar hasta ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!